Yo quiero en primer lugar agradecer el trabajo y felicitar a la Biblioteca Pública Municipal, a su director, a Pedro, que lleva muchísimos años ya con nosotros, dirigiendo lo que para mí es una institución de las imprescindibles en cualquier municipio. La biblioteca es un centro de cultura, es un centro también de ocio, porque uno también se divierte leyendo, es un centro de estudio y sobre todo es un centro de conocimiento. Yo creo que cuando uno lee o estudia, encuentra historias o puede hacer empatía, y puede también incluso transportarse a otros momentos históricos. Un libro contiene muchísimos secretos y muchísimas historias que puedes vivir. Así que yo quiero agradecer el trabajo de Pedro, del personal de la Biblioteca Pública Municipal, y también agradeceros a los padres que habéis decidido que vuestros niños tan pequeñitos tengan ese primer carnet de lector de biblioteca. Yo creo que es importantísimo que acostumbremos a nuestros hijos a venir una vez a la semana, o cada uno cuando pueda, a la biblioteca, a coger un libro, un cuento, a coger un audiovisual, un DVD, y acostumbrarlos a que vayan viniendo a la biblioteca. Probablemente después cojan esa buena costumbre y acaben también, cuando sean un momento más mayores, pues viniendo a estudiar. ¿Quién no ha venido aquí? ¿Cómo a estudiar? Y a pasar ratos a la biblioteca, a dar miedo en un lugar muy importante, en el corazón del casco antiguo y en un edificio con tantísima historia, como es este palacio. Ahora, como hemos dicho, vamos a entregar los carnets de sucio de la biblioteca a los diez niños que han solicitado a sus padres hacerse, ¿vale? Y les vamos a dar un pequeño obsequio. Por orden alfabético son Irene, Barajas y Bañez. ¿No está? Oliver Domínguez García. A Oliver. A Oliver. A Oliver. Eduardo Barrido Santo. Gracias. Arian Mac Dermot de Palabras. Juan Miguel de Pascual. Guillermo Nui Romero. Está su madre, pero el niño estaba dormido y no puede. Bruno Otanio Martínez. ¡Gracias! 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 Aitana Sáenz García. ¡Gracias! 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 Y por último, Ana Zabala Pérez. ¿No está? Bueno. ¡Gracias! 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 No sé si ha venido algún familiar porque no podían venir sus padres Marta Gloria Pérez ¿Hay algún familiar? No, la verdad Otro premiado que tampoco podía estar hoy Gonzalo León Muro No está tampoco en la vida Bueno, pues ahora toca Julia Hernández Martínez Losa Y también su hermano Miguel que como veis es muy pequeño y como no quería subir solo entonces tenía que subir con su hermana El siguiente y último grupo de edad los niños entre de 11 a 13 años Jorge Martín Losa y luego una veterana de los premios porque hace ya varios años que le damos premios que es frecuente en la biblioteca Jorge Uy, perdón Alicia Martínez Losa Solano Bueno, me he saltado un niño que ahora recuerdo que es del grupo de 6 a 8 años Javier Martínez Tarazón Bueno, eso es todo Enhorabuena a los niños y enhorabuena a los padres porque normalmente ellos son los responsables de que los niños sobre todo lean en la biblioteca acudan a ella y se lleven los libros y lean en casa Muchas gracias y enhorabuena a todos Bueno, pues muchísimas gracias a todos y enhorabuena a esos leones que tenéis aquí en Arne que pasada pero cuando leéis ¿Cuántos libros te has leído? Ay, no lo sabe que le he traído a contar Bueno, pues que soy cuentista a todos ya me conocéis que me habéis visto otros años es el tercer año que vengo para mí es una pasada ¿Pero cómo te vas a ir si aún no he empezado? No me digas eso Pues que soy cuentista Yo cuando era como vosotros también leía un montón pero no sabía lo que iba a ser de mayor ¿Vosotros sabéis lo que vas a ser de mayores? ¿Sí? ¿Alguno lo sabe? ¿Tú qué vas a ser de mayor? ¿El qué? Camarera Oye, me gusta un montón Las ideas claras A ver, esos chicos de atrás Veterinaria de animales Veterinaria de animales ¿Así me gustan tú? Policía Policía ¿Y estas chicas? ¿Vosotros ya lo tenéis más claro? No, al revés En esa edad más complicada ¿Tú qué vas a ser de mayor? ¿Cuento? ¿Has dicho cuento? Me encantas Tú eres el que más me gusta Si vas a ser un cuento de mayor Imagínate Pues yo no sabía cómo iba a ser de mayor Pero mi madre tenía una manía Oye, que todos los días me mandaba a la escuela Pues pasas con vosotros Todos los días Esta madre te veía esperando a casa Y claro Tanto y tanto y Pues estudiaba Y resulta que un día Vino un señor Que vino a ver Qué notas sacaba Y me dice ¿Qué quieres ser de mayor? Y yo yo que sé Yo que sé que voy a ser de mayor No lo sé Y a ver qué notas sacas Ah, pues escucha para las buenas notas Me está crea que siga estudiando Tú también sacas buenas notas Porque yo soy político No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Eso sí que es decir Ser político y que no te odies Tala Eso sí que Pues ya puede estar No sé qué es mejor Si ser político o juicista Cuando muchas veces me mezclan No lo sé No lo sé No lo sé